Ojalá un video ahí, vamos a ver, estamos en la cúspide del volcán Tajumulco, el volcán más alto de América Central 6 de la tarde, vamos en el cráter vamos a visualizar el cráter con el amigo César este es un cráter volcánico de Tajumulco con las montañas de la Sierra Madre en San Marcos bueno, esto viene formando parte de la misma cadena al fondo el volcán Santiago que nos hizo erupción hoy que nos lanzó mucha ceniza, es el volcán más alto de América Central vamos a ver, comenta Estuardo Antonio Calderón Tobar, Guatemala esta es nuestra zorrilla que nos acompañó en todo el camino se merece unos segundos de video ok ok César lo tengo en video cáptenme usted ahora una imagen ahí ahí está la vista del sol y aquí está el volcán Tajumulco la bóveda celeste es a más de 4200 metros sobre el nivel del mar ahora quédense fijo ahí César ahí está que va a tomar una fotografía Gracias.